¡Muy buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Fight Night San Freddy que voy a estar jugando ya que les gustó. Pues, pues quise grabar otro, así que me voy a quedar en este, en la 2 que ya está como que más tryhard. Y vamos a ver si la podemos pasar. Yo ya había sentido en el otro video que le íbamos a poder pasar, pero pues fue un gran file. Creo que solo se mueve con esto. A ver, ahorita recuerdo los comandos, ahí está cargando. Y creo que sí, solo se movía con el mouse. Sí, solo con el mouse se movía. A ver, aquí le muteamos ya que no dice nada. Ah, creo que con algo se podía para eso. A ver. ¿Con cuál era? Con la Z. Con Shift. Control. Ah, es con Control. Sí, ya solo es eso. Solo es con Control y eso. Ok. Vamos a ver hasta cuál llegamos. Ahí se supone que debo que estar viendo. Ahí están los muñequitos. Y la música. La música es lo importante. Esperamos aquí mientras. No creo que... Se supone que dijeron que solo hasta las dos se empieza a mover las cosas HDs. O sea, hasta las dos de AM se empiezan a mover los muñequitos. Mientras, pues no va a pasar nada. Así que vamos a estar aquí paraditos. Esperando un poco. Oh sí, oh sí. Vengan monstruos. No. No. Ahí ya se fue uno, creo. No, pollito. Ah, no. Ahí está el pollito. No sé. Creo que entre más vas pasando el tiempo, más rápido se acaba eso. Ahí estamos viendo. Había probado este juego en el celular. No. Pero. Pero solo te muestran el de prueba. Yo dije, uh, ya voy a jugar ahí. Pero pues no. Solo te mostraban el de prueba. No era mucho que digamos. Tenemos que esperar. Dale, dale, mostrito. Májajaja. Májajaja. No. No. Porque dije, májajaja. No se escucharon ahí. Creo que ahí seguramente ya se movieron. Sí. Esperamos un poco. Otra vez no se vio muy bien mi cara como no me espanté. Mira aquí está en el cuarto. Y acá está este. Uy, Dios mío. Me espanté con eso. Es muy malo eso. Aunque no se acerquen aquí. No, ya se fue el otro. No. Y luego ahorita mi hermano ya le subió más. Al volumen. Y si se me acaba la pila. No saben qué pasa. Si eso pasa. No, vete, por favor. Pío, 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 pío. Pío. Ya se fue. Uy. Qué triste. Ya se me acabó la pila. No. No, por favor. Quiero durar más. No quiero que luego, luego me espanten. Ay, ya está ese, ya está ese, ya está ese. No. No, por favor. Y si se me acaba la pila. Repergué, repergué, amigos. Perdonen. No. Qué pasa si se me acaba la pila. Qué triste. Eso es mucha tristeza. Hola. ¿Cómo estás? Soy muy bueno. No. ¿Por qué me salió eso? No.